Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. ¿Se escuchan ahí? A ver, a ver si lo tenemos ahí. Ahí se escucha, pero muy lejos. Muy suavecito. A ver, ahora. Buen día, Ricardo. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien a ustedes. Ahora sí, ahora sí tenemos el placer de escucharte. Bueno, bienvenido de primera. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Ricardo. Queríamos hablar unos minutitos porque, bueno, obviamente de todo lo que sucedió ayer, pero bueno, arrancar por lo de escalón y seguramente habrás escuchado las declaraciones, todos sorprendidos por esta posibilidad de poder dejar de ser entrenador de la selección argentina. ¿Qué opinión tenés vos al respecto de lo sucedido? Mira, casualmente esta mañana he estado conversando con otros medios de esta misma situación y la sensación personal que tengo, ¿no? Puedo estar equivocado, es que Scaloni está queriendo dividir lo deportivo de lo político, me parece. Me parece que ha hecho un llamado de atención para decir, bueno, tenemos que definir cómo seguimos, quizás algo no le ha gustado, quizás algo de la convivencia diaria puede haber sido que no le haya gustado, o quizás quiere poner en orden y volver a reprogramar el tema deportivo en lugar de lo político, porque ha sido una semana bastante álgica con respecto a las cuestiones políticas con el deporte. Entonces, me parece que pasa por ahí. Él no ha dicho que se va a ir, ha dicho que tiene que pensar, que tiene que trazarse nuevos objetivos, quizás tenga que ver también, porque no sabemos hasta cuándo tiene contrato, y quizás que tenga que ver también con algún tipo de renovación, o directamente decidir irse a dirigir a algún otro club de forma individual, como para ser técnico, porque él solamente ha dirigido a la selección argentina. Entonces, me parece que está en ese momento planteándose algún nuevo desafío, ¿no? Claro, porque lo que llama la atención es que, bueno, justamente lo haya hecho ayer, en conferencia de prensa, luego de haber ganado el partido, un gran partido frente a Argentina, y que no se lo haya comunicado ni siquiera a los jugadores, o sea, lo tomó por sorpresa, que no lo haya dicho previamente a los referentes, aunque sea, o a todo el vestuario, de hecho los jugadores después declararon que estaban sorprendidos con eso, eso también llamó un poco la atención, ¿no? Si bien es cierto que él no ha dado ninguna confirmación de nada, lo único que dijo es que tiene que parar la pelota, pensar, disfrutar un poco la vacación y decidir. O sea, lo que está diciendo es un llamado de atención hacia lo que sigue, él no ha dicho que no va a ser, o que ya tienen que buscar otro, no está nada de eso confirmado. Entonces, yo creo que responde a estas cuestiones internas que han venido pasando a nivel argentina, las declaraciones del tema de las sociedades anónimas, el tema de la figura de Claudio Tapia en la AFA, la figura de Macri hablando de estas cosas. Entonces, ayer lo que yo rescato y lo que rescataba era el sentido de pertenencia de los jugadores de la selección ante una situación muy injusta hacia gente que lo había ido a ver. Parece que imponer esa situación, decir, no, pará, nosotros no podemos mirar hacia el costado y hacer de cuenta que no está pasando nada con la gente que nos ha venido a ver. Y eso fue un ejemplo, ¿no? Porque obligaron a que todo se normalice, a que todo termine de la mejor manera. Ya había pasado con la gente de Boca cuando fue a Brasil. Entonces, llegó un punto de cansancio la gente argentina, es decir, no puede ser que cada vez que vengamos acá tengamos que sufrir palos. Claro. O sea que te parece muy bien la decisión de Messi como capitán de decir, bueno, nos retiramos hasta que no estén las garantías de nuestros hinchas, no arrancar el partido. Totalmente, totalmente. No puede ser que siempre el show deba seguir. Claro. Si no, damos por sentado de que lo que pase afuera no tiene nada que ver con lo que pasa adentro. Y no puede ser. Había jugadores que tenían familiares, amigos, y se está haciendo una costumbre cada vez que va un equipo argentino allá que tengan este problema. Lo que le hicieron a los hinchas de Boca fue terrible. Les robaron mochilas, les pegaron, y pasó todo desapercibido. No hubo ningún tipo de sanciones. Entonces, me parece que una vez más la selección nos mostró un camino. Decir, bueno, no nos da igual que esto pase, si todo está dado con las garantías, jugamos. Si no, nosotros nos solidarizamos con la gente. ¿Crees que en este caso, al no haber habido sanción antes, cuando en el caso de que Argentina, junto con Boca, fue visitante, ahí mismo, la Conmebol, ¿te ha que tomar alguna penalización, hacerse cargo, formar parte de esto para, obviamente, redituar todo lo que genera la represión y la violencia? Yo creo que van a tener, desde la Conmebol, van a tener que establecer un protocolo hacia las entidades privadas, policías privadas de seguridad y las policías nacionales, un protocolo. Primero, que estuvo mal hecho el operativo, porque quedaron los hinchas metidos en un rincón donde no podían salir hacia ningún lado y rodeado de gente que les pegaba. Entonces, cuando uno hace un operativo de un partido, tiene que tener una zona de exclusión, una zona de un pulmón de salida. Me parece que por ahí los organizadores del partido fallaron. Y bueno, eso es lo que se tendrá que ver. Después, cuestiones de fuerza política dentro de la Conmebol, que no es lo mismo que Messi no quiera jugar un partido a que no lo quiera jugar cualquiera. Yo creo que Messi se ha dado cuenta de lo que significa para el fútbol mundial y mostró una actitud y dijo, vamos, y todos lo siguieron y dio sus resultados, porque en 15 minutos se les resolvió la cosa. Y se pudo terminar un partido que podría haber terminado mal, podría haber terminado con algún muerto, podría haber terminado con... De hecho, ha habido muchos accidentados, mucha gente golpeada. Ricardo, ya para ir cerrando, no te robamos más tiempo, volviendo al tema de Escaloni, bueno, vos como ex técnico, que tenés mucha experiencia también en el cargo, ¿vos creés que Escaloni va a continuar, que esto fue solamente un llamado de atención, o lo notás de que esto puede ser ya una previa a renunciar? No, yo creo que va a continuar. Me puedo equivocar, por supuesto, porque no estoy en la mente de Escaloni. Pero yo creo que lo de ayer ha sido un llamado de atención para reordenar algunas cosas, me parece. Por ahí me puedo equivocar, pero me da esa sensación de que Escaloni ha querido reordenar todo para que no se vaya de las manos, y la convivencia que tiene con este grupo humano es la que de alguna manera marca las conductas a seguir, y así lo han hecho. Así que, por un lado, tengo esperanza de que el proceso siga, porque es un proceso exitoso, y no me gustaría que en estos momentos, que todo está funcionando bien, al haber un cambio de timo en él, nosotros tengamos que sufrir, que se corte este ciclo tan exitoso. No apoyo las palabras. La verdad que tiene una amplitud, un pensamiento muy razonable en esto, porque creo que todos los argentinos estarían de acuerdo en lo que está anunciando, ¿no? Sí, totalmente. Todos pensamos lo mismo. De que no se pierda esto que se logró tan difícil, ¿no? La comunicación, la conexión humana, tanto su director, su cuerpo con los jugadores, y resaltar lo que hace para mí Scaloni, cada talento y cada don de todos los jugadores, tanto fuera como dentro de la cancha, y ayer quedó más que demostrado a nivel personal y humano, no solo del capitán, quien es Leo Messi y la importancia de su figura, sino de que el resto lo siguió, como dijo acá Ricardo. Y eso lo logra, en este caso, su director y su cuerpo técnico. Sí, sí, los líderes, así es. Ricardo, bueno, agradecerte por estos minutos. Gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo, hasta luego. Gracias, ¿eh? Gracias ahí a Ricardo Dillon, sí.